¿Sabe qué? Cuéntenle a ese que usted todavía me quiere, que yo le hago falta, que no me he olvidado. Usted lo sabe, ¿cómo dice? Cuéntenle a ese que todavía me quiere, por más inquieta, olvidarme no puede. Cuéntenle a ese que no siento ocultar la nota, que mi amor falta, que estás enamorada. Tú me cambiaste creyendo que no me amas, debes jugar contigo y tranquila te quedaba. Ya lo intentaste, pero ya estás perdida, sigue sufriendo, coger por presumida. Muchas mujeres entregan su amor siempre. Y de los hombres esperan siempre traigo, paz tú me quieres, vendida ya en tu pecho.